Ya continuamos con mucho más aquí en Vida Distrije, pues ya continuamos porque nosotros no hemos parado de platicar porque de verdad que se vea muy bonito que todo está a mi nombre, pero de verdad que también que hay que parar las antenas porque luego también lo malo puede que esté a su nombre. Y luego diga, pero yo trabajé para ti, tú paga. Ahora, hay cuestión, antes de darle lectura como para cerrar esta cuestión, se pueden casar, no es que yo esté a favor, un poco sí, de los bienes separados, pero decir, por protección, pero decir, bueno, ciertas cosas podemos ser lo que nos platicaba ahorita, ser propietarios y decir, oye, los dos lo estamos pagando, no te voy a quitar nada, pero nos estamos protegiendo. Sí, o sea, puede ser, a lo mejor pueden llegar a un acuerdo, verdad, de que mira, sabes qué, vamos a, en vez de sociedad, vamos a ponernos por separación de bienes, pero todo lo que compremos va a estar a nombre de los dos. Y entonces eso puede, puede funcionar tipo como sociedad conyugal, aunque acá procesalmente nosotros lo llamamos como copropietarios. Aquí el único interrogante es, está bien al principio, pero será siempre, o sea, todo lo pondrá luego a nombre de los dos, verdad. Entonces, sería, si el matrimonio funciona perfectamente, pues estaría muy bien, porque a lo mejor ahí sí va a haber ciertas cosas que dices, sabes qué, bueno, esta camioneta te la voy a poner a tu nombre, pero yo me voy a comprar el otro y yo también va a estar a mi nombre. Ah, perfecto. Si hay todo como un acuerdo, eso está perfecto. Claro. Es verdad, el problema es cuando salen, ¿qué pasa si se casan por separación de bienes? Y pues al principio sí, y luego tú ni te enteraste que compró, y a la hora en que te quieres divorciar y vas al registro público, pues es que él tiene 10 propiedades, ¿cómo? Si nunca supe. Pues es que al principio sí te notificaba que la iba a comprar y después ya nada más. Para eso hay que preguntar, ¿cuánto ganas? ¿Trabajo contigo? Yo puedo ser tu asistente. Nada, no es cierto. Pero sí estar al tanto. Pues es que es importante estar al tanto de todo lo que sucede. Tenemos más preguntas de nuestro auditorio, gracias por marcarnos a qué vida y estilo. La señora Elsa de la Colonia Fernando Milpa pregunta y dice, estuve en relación de nueve años con un hombre que era casado, él me prometió que se divorciaría, rompimos y todos los muebles que compré no se me dieron y no sé qué hacer para recuperarlos. Bueno, en este caso, pues ella no era la esposa, ¿verdad? Tenía una relación fuera del matrimonio. Ella dice que qué hacer, qué exigir, pues ahí sí, no sé qué le quieran, pues ahora sí que responder. O sea, aquí lo que quiero entender es de que estuvieron viviendo juntos, se separaron, ella fue la que se salió del domicilio en donde ellos estaban viviendo. Nunca se divorció este señor. No, pero los bienes que compraron en esa relación, se los quedó el señor. Sí, que no se los quiere regresar. Como que los muebles dijo, ¿no? Exactamente. Que no los tiene ella que recuperar sus muebles. Es que aquí la cuestión es de que tendría que ver si tienen facturas. A nombre de quien. Sí, se le puede hacer un requerimiento judicial para la entrega de esos bienes, si es que ella tiene las facturas. A nombre de ella. A nombre de ella. Si se compraron esos bienes y el señor los ponía a nombre de él, no hay nada que reclamar. Se los prestó un ratito. Exacto. Pues sí. Pues papelito habla, ¿verdad? Aquí hay otra llamada de constituyentes de Querétaro. Dice, ¿qué derecho hay cuando existe unión libre y tienen 30 años juntos? Al separarse, ¿qué derechos tiene la pareja? ¿Hubo hijos? ¿Y tiene hijos? No especifica si tiene hijos. Pero probablemente, si no, vamos a hacer la suposición, si no tienen hijos, te la pasa a este padre. Es que suena muy feo, pero hay que ponernos bien listos y listas. Sí. ¿Hay derechos en la unión libre? Es que, o sea, lo que es la cuestión del concubinato señala cuando existen hijos, ¿verdad? Pero bueno, y ya cuando existen hijos, bueno, pues se da la relación un poco como de matrimonio, ¿verdad? Claro. Este, pero aquí es complicado. ¿Y si no hay hijos? Pues si no hay hijos, no. Ahora sí que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. O sea, no hay manera de exigir, de decir, pero puedo probar que 30 años fuimos un matrimonio, pero pues volvemos a lo mismo. No, legalizado, entonces castillos en el aire no se pueden cimentar. Cimentar. Exactamente. Es que a veces te enamoras y tú, ay, sí, claro, todo así. No, y bueno, mira, el año que entra nos vamos a casar, ya vas a ver que sí, mira, pues estamos muy bien, ¿para qué quieres luego? Porque también después dicen eso, ¿verdad? Oye, pues es que después te firmas y al año se divorcian o así, pero sí es importante la formalización del Estado. No, ¿sabes qué, licenciada? Perdón que te interrumpa, porque dicen, un papel no me va a hacer quererte como te quiero, pero sí me va a dar mi tranquilidad. Puedes ir al, es que es la verdad, mucha gente que vive en Unión Libre dice, un papel no hace la diferencia. Uy, ya lo estás viendo. Y puedes ir al registro civil, no tienes que gastar dinero, no te preocupes, no nos va a costar casi nada. Ni nadie va a saber, o sea, tú y yo vamos al registro y lo formalizamos y tú no quieres que, o sea, es algo para la seguridad de ambas partes. De las partes y de los hijos sobre todo, la verdad, porque aquí independiente, ya con esa formalidad ya se puede exigir todo, desde herencias, pensiones alimenticias, bienes, todo. Es una seguridad para uno. ¿Qué pasa? A ver, antes, yo tengo otra pregunta, pero hablando de, de, que se da mucho eso de, a mí no me digas estas cuestiones, le digo, no es porque estoy en la edad de la casadera de mis amigas, pero sí hay personas que viven en Unión Libre y hay un embarazo y es de, yo aquí estoy contigo y te apoyo y bruto todo, ¿cuándo nos vamos a casar? No, no, a mí no me presiones, no. O sea, ahí puede haber alguna obligación de parte de la mujer de decir, oye, a lo mejor conmigo, no, pero te tienes que comprometer con el niño que viene conmigo. Ah, que lo reconozca. Sí, que lo reconozca, paso número uno, ¿verdad? O sea, que le ponga el apellido y todo, y entonces, y ya después de eso, ahora sí ya, este, hacer varios derechos. O sea, obligarlo a que se case, pues no, porque nadie puede ir obligado al matrimonio, pero sí a que le ponga el nombre al niño, ¿verdad? Y sobre eso iré creciendo derechos de la paternidad y de las obligaciones. O sea, el derecho de los hijos es independiente al matrimonio en cuanto a eso, ¿verdad? O sea, obviamente, si hay matrimonio, pues los hijos se consideran que son del matrimonio, pero si no hay matrimonio y se reconoce al hijo, pues el hijo sí genera los derechos. Perfecto, claro. Y a lo mejor puede existir el caso que no, como muchos casos, ¿verdad?, de que no los quieren reconocer, bueno, existe el juicio de paternidad. O sea, donde se le toma el ADN a la persona y, bueno, resulta que si es hijo, entonces ahora sí se le puede exigir pensión alimenticia. Perfecto. Y él exigir convivir también, porque a veces tienen el hijo y después se van con otra persona y yo lo acojo, lo voy a mantener y todo, pero el papá quiere tener el derecho a convivir con el menor y pues también ahí para generar ese derecho. Esos derechos. Claro. Claro, es muy importante que tomen en cuenta todo esto que se ha platicado en la mesa de día y estirio el día de hoy, creo que le abrimos los ojos a mucha gente. Que el amor es muy bonito. Pues sí, pero papelito habla. Pero esas son canciones, las realidades, hay que firmarle. Y nos gustaría mucho, licenciadas, pues que estén al presidente del público que nos sintoniza. Hay mucha gente que trae muchas dudas y preguntas, pero tenemos más preguntas en nuestro auditorio. Aquí tenemos otra pregunta de Escobedo que se me hace muy interesante. Dice, el que ahora es mi esposo, ya tenía terreno y construimos ahí desde novia. Ella aportaba para la construcción, ahora él no quiere incluirla en las escrituras y él ya tenía dos hijos previos a su matrimonio, ¿qué puede hacer? Ellos no tienen hijos y los hijos del señor ya son mayores de edad. ¿Cómo se puede proteger? Volvemos a lo mismo. Tú y yo, mi amor, juntos por siempre, pásame tu quincena para ponerle el piso. ¿Qué haces? Pero es que es verdad, por tanto sacrificio que te ganas tu dinero y luego, ay, es la regla de la casa para que venga aquí, ¿verdad? O alguien más a disfrutarlo. Sí, o sea, existe un dicho, o sea, que el que construye en piso ajeno, pues no tiene derecho, ¿verdad? Ahí está ya dicho. Ahí es la, aquí lo que tiene, si está obviamente todavía en buenos términos, que ojalá que sí, pues nada más acudir a, pues ante un notario, ¿verdad? A regularizar eso. En el último de los casos que vayan, no sé, a lo mejor que ella acuda al centro de métodos alternos para que de perdido hacerlo llegara al señor y que firmen un convenio. Algo tiene que firmar el señor. Dice que él no quiere incluirla en las escrituras, pero si ella tuviera facturas o papelería que diga, oye, no importa. Ah, o sea, la base no es tuya. Nada. Nada. Lo que está arriba, pues tampoco. Sí, claro. Sí, aunque tenga las facturas, porque lo que vale es la… Este cemento es mío. Lo que vale es el terreno. Ah, qué caray. De ahí surgen más cosas, cada caso es independiente, pero de veras que tenemos toda la semana de vida y estilo hablando de este tema. Quedaron muchas preguntas, ahora sí que en el aire, pero nos encantaría que le dieran seguimiento al público, como les hemos estado comentando todos ustedes, para que le escriban el correo al Colegio de Abogados. Así es. Y en posteriores colaboraciones, porque ustedes ya son de casa, nos gustaría mucho saber cómo van los casos de nuestro público. Digo, de manera anónima, ¿verdad? Claro. Para no meternos en cosas que no nos interesan, pero nos interesa la respuesta y la solución a sus problemas. Claro que sí, estamos para servirles. Que puede ser la problemática de muchos y de verdad que gracias a toda la gente que se comunicó y ojalá que puedan arreglar su situación, pero es bueno que hablen y que lo expresen, porque de pronto alguien dice, yo estoy en la misma situación. Y uno cree, yo la verdad pensaría, bueno, pues algo me debe de tocar de la casa. Bueno, pues no, porque si la vas, hay que ver, ahora sí que con lupa, uno nunca sabe. Nos queremos mucho y queremos triunfar toda la vida, pero tú, usted tiene su casa y yo la mía. Entonces, mejor más vale prevenir. Claro, cuentas claras. Antes de. Siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, licenciados. Un gusto tenerlas aquí. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos nuestros paisanos que nos sintonizaron a través de la señal de Mexicanal. Ya lo saben que los queremos y queremos que triunfen y hay que estar muy bien asesorados legalmente. Muchas gracias a toda nuestra producción y esperemos que este tema les haya sido de su interés. Los esperamos en la próxima. Hasta aquí nuestro día de estilo. Muchas gracias. Sea feliz porque es gratis y fírmele para que siga siendo feliz. No, pues, en piso ajeno. En terreno ajeno. Sí. Chau.